Gracias por continuar con nosotros. Ya se encuentra con nosotros Maricruz Ríos Medina, presidenta de la Asociación de Fribomialgia Crecer AC. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, estamos ya casi casi a las puertas del VIII Congreso Nacional de Fribomialgia. Platíquenos un poco de este evento que lo platicamos antes de entrar al aire. Pues confluyen sobre un tema que todavía a estas alturas sigue siendo materia de discusión entre la comunidad médica. Comunidad médica que, digo, tiene que evolucionar. Evidentemente, vamos, tan solo en los años 90 seguían todavía muchos tapujos médicos sobre el SIDA, por ejemplo, ¿no? Así es. Sobre el cáncer, sobre varias enfermedades. Pero esto ha ido evolucionando y la fibomialgia ya empieza a ser reconocida como una enfermedad real, física. Gracias a Dios. Bueno, pues primero me gustaría dividir la palabra fibromialgia en tres. Fibrofibra, biomúsculo y algia dolor. La fibromialgia existe desde hace mucho tiempo con algunos otros nombres. Incluso Frida Kahlo lo padeció. Correcto. Sin embargo, en 1992 el Colegio de Reumatología lo tipifica ya en el CIE-10 con el código M79.0, en donde ya lo pone dentro de enfermedades reumatológicas. Si no es una enfermedad, es un síndrome, que esto significa que tenemos muchos signos y muchos síntomas. Y de ahí la complejidad de la atención multidisciplinaria. Y yo creo que de ahí empieza pues el debate de si existe o no existe. Anteriormente solo me ponía en el lugar de paciente y decía y existe, y existe, y existe. Ahora entiendo la parte médica, entiendo la parte difícil para un doctor en donde llega una persona con fibromialgia y entonces te puede doler los ojos y mañana te puede doler la rodilla y pasado mañana te está brincando, no sé, un tobillo. Y pues el médico dice, bueno, ¿qué hago? ¿A qué especialista lo envío? Eso es más fácil y negarlo. Sí, sí. ¿Quién lo da? ¿Quién lo va a impartir? Pues especialistas, especialistas en el área de la salud, jóvenes, jóvenes que están, no quiero decir más estudiados, pero quiero decir sí más actualizados, en donde ya se van a la teoría, ya se van al origen. Y en este congreso en especial, que es el octavo además, tenemos el apoyo de la doctora reumatóloga Giovanna Martínez. Viene también un médico internista, Julio López, Jackie Moreno, una gran amiga. Y bueno, vamos a dividirlo también en tres talleres en donde las pacientes puedan trabajar esta parte de sus emociones. Yo soy psicóloga de profesión, soy terapeuta familiar, actualmente terapeuta gestal en el estudio. Y bueno, pues también paciente con fibromialgia. Entonces puedo asumir como cualquier otra enfermedad, incluyendo el cáncer, incluyendo la gripa, que tiene un componente psicológico, sí, sin duda. Sí. Sin duda. Y si lo que nosotros tenemos descompuesto, digamos, es el termostato del yin-yan, que se encuentra ubicado en el sistema nervioso periférico específicamente, pues ¿quién no va a estar afectado emocionalmente si no duermes en tres días, Javier? O sea, cualquier cristiano, por muy sano que esté, dice, esto es que al tercer día yo sí te ahorco. De acuerdo. Entonces, las emociones, ¿por qué? Porque segregamos demasiada adrenalina. Entonces, nuestro día a día es como vivir, si te fueras a aventar de un bungee, esas maripositas, esa ansiedad, esa angustia, pues lo sientes por el exceso de adrenalina. Incluso a veces tu cuerpo tiembla, los músculos tiemblan. Tú llega la noche y tú dices, ya Dios, que se acabe el día, por favor, pero qué casualidad que dentro del yin-yan están los ciclos circadianos. Entonces, pues no hay día y no hay noche, porque las pupilas están abiertas, porque los poros están abiertos, el aire, el sol, la luz, ¿me explicó? Entonces, somos personas hipersensibles. Son manifestaciones físicas que no se pueden soslayar, no se pueden minimizar, son parte de un cuadro clínico. Así es, y que no se ven. Y que entonces para un médico que no tiene el estudio apropiado, dice, eso no existe. Claro que existe, está en la bibliografía. De hecho, fíjate que pertenecemos gustosamente a la Red Internacional de Fibromialgia. Esta comenzó en Argentina y bueno, ya ahorita son alrededor de 87 países los que estamos reunidos. Es muy, muy gustoso, de gran honor para nosotros pertenecer a esa red, porque pues nos damos cuenta que en México estamos muy atrasados, necesitamos hacer camino. Y eso es lo que ha hecho la asociación en ocho años. Fíjate que al principio tocábamos puertas y, oiga, queremos venir a hablar de fibromialgia, mire que tenemos, estudiamos en línea desde España. Eso no existe. Hoy por hoy tenemos convenio con más de 18 universidades. Estamos realizando, ya hicimos investigación con la UGE, presentada en esta investigación apenas ahora la semana pasada. ¿Qué significa? Que los médicos actuales, los médicos abiertos, los médicos instruidos de ahora, lo que dicen es, bueno, pues la bibliografía dice, hay que echarnos un clavado a la bibliografía, ¿no? No dudo, lo decía un médico hace semanas, no dudo y esperemos en Dios que próximamente haya el estudio, esa resonancia magnética, ese laboratorio que diga, mira, todo lo que tú sientes, aquí está. Y solo así, y solo así va a ser aceptada. ¿Por qué? Pues por un pensamiento lineal, ¿no? Así es. No aparece en un menos 45, estás bien. No aparece en una fiebre de menos 37, no lo tienes. Pero uno siente que se quema por dentro. Entonces, sí existe. Cuando yo inicié con la asociación hace ocho años, yo me vi quitada de todo mi trabajo. Yo trabajaba en Secretaría de Salud, trabajaba en DIF también. Era activa, activa, amo estudiar y así. Y de repente, ¡sas! Se cortó. ¿Por qué? Porque de un día para otro algo sucedió en mi cuerpo. Entonces, hay pacientes que en la asociación tenemos 747 hasta el día de hoy. Somos la única asociación a nivel nacional. Recibimos pacientes de toda la República. Ahora vienen al Congreso. Nos decía Secretaría de Turismo que nunca pensé que fuera tal magnitud. Pues es que el año pasado vinieron 438 personas. Y para que se den un quemón del impacto que tiene. Así es, así es. Y todas, obviamente, canalizadas del Instituto de México de renombre, que tú dices, bueno, estamos haciendo un buen trabajo, sobre todo en el área psicológica. Y lo remarco mucho porque no solamente trabajamos con la terapia cognitivo-conductual, que es como, digamos, lo establecido ya por el Colegio de Rheumatología, o bien por las investigaciones españolas, sino que estamos ya interviniendo con terapia familiar sistémica y actualmente con terapia gestal, haciendo cambios bien importantes. Sí, sin negar que la parte emocional es muy importante como en cualquier otra enfermedad. Yo creo que hay que trabajar con las emociones. Yo creo que hay que alimentar el alma y el espíritu. Y yo creo que no hay que negar la parte científica. Hay que estudiar. Así es. Y bueno, como menciona, es realmente un padecimiento que requiere de una atención multidisciplinaria. Así es. Y además, más allá de la cantidad de padecimientos que presentemos en Guanajuato, en México, el derecho a la salud es universal. Entonces yo creo que también será una lucha paralela, ¿no? Así es. Ahorita que hablas de derecho, quiero compartirte que desde, bueno, la administración pasada, tuvimos el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Para nosotros hasta ahora ha sido de verdad un brazo derecho, un brazo izquierdo que ha estado asesorándonos, que ha estado acompañándonos, dándonos consejos a los que dirigimos esto y a nuestros pacientes. Porque hemos tenido pacientes que los llevan a San Pedro de los Hernández, por ejemplo, y entonces pasan por deprimidos, por maníacos, por infinidad de cosas, cuando en realidad hay que entender que el paciente vivió con dolor, lleva así, hay gente con 18 años viviendo así. Entonces va con intento suicida, llevamos 16 casos. Ya hay pacientes que murieron. No de esto, lo aclaro, pero es un ciclo vicioso. Te duele, no te mueves, no te mueves, te atrofias, te atrofias, te deprimes. Y el ciclo está. Ya, entonces de ahí que en la asociación ofrecemos atención médica, psicológica, nutricional, fisioterapia y gracias a la Procuraduría de los Derechos Humanos ya firmamos el convenio de la red interdisciplinaria. De manera que un paciente con fibromialgia ya sabe con qué cardiólogo sí va a ir, que sí sabe y que te va a atender con amor y que te va a atender con respeto. Que entiende el padecimiento. Claro, y entonces está el cardiólogo, está el nefrólogo, el doctor Gabriel Gaona, por ejemplo, que desde un principio elijo, pero por supuesto, y hay investigaciones y vamos a darle y yo lo agradezco infinitamente. La doctora Juanita Camarena, Héctor Reyes, tenemos toda una gama de especialidades en donde nuestros pacientes al darles una carta de canalización acuden. También es importante decir, no todos los que llegan a la asociación tienen fibromialgia. Es decir, no, esto no está de moda y esto es algo que peleaban los médicos y yo lo entiendo. No es llego, me duele, me siento así y entonces ya tienes fibromialgia, listo, vete a tu casa. No, 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 esto no es un negocio, esto no es mayorero. Pero la asociación te ayudaría mucho a orientar a la persona que llega. Así es, y a la familia. Descartar cualquier suerte y de igual manera, si resulta positivo, pues tener... Adelante. Y si resulta positivo, además, es incluir a la familia, porque es un desgaste físico, es un desgaste económico, es un desgaste emocional, ¿no? Que las pacientes llegan y dicen, bueno, me acaban de dejar, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Bienvenida. Perfecto. Pues recuérdenos, por favor, los datos del Congreso para aquellos interesados y sobre todo para aquellos que quieran recibir una orientación, porque yo creo que muchos de los que estarán asistiendo estarán en esa búsqueda de atención, ¿no? Claro que sí. El Congreso es el 11 de mayo, es viernes. Es importante que tengan presente que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Vienen especialistas en el área de medicina interna, en el área de reumatología. Posteriormente tenemos los talleres. Y pues bueno, las inscripciones en la asociación, que está en Ángela Peralta 306, de la Colonia León Moderno. Y las redes sociales, que ya son 3 porque ya nunca vemos. Es fibromialgia bajío, fibromialgia crecer, fibromialgia diversión, que es el área de niños, porque ya tenemos niños con fibromialgia canalizados por los paidorreumatólogos. Muy bien. Será un gusto. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya compartido la información y un poquito platicar de este padecimiento que, bueno, pues irrumpe finalmente como un padecimiento descubierto o reconocido en nuestros tiempos, aunque no es nuevo. Exacto, no es nuevo. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad, Javier. Gracias. Maricruz Ríos Medina, presidenta de la Asociación de Fibromialgia Crecer AC, aquí en León, Guanajuato. Vamos a mensaje, regresamos.